¡Buenos días YouTube! Mi nombre es Patti Marina, yo soy la directora del IDAM y les vengo a hablar de este nuevo proyecto que tenemos que es el canal de YouTube quería hacerlo de esta manera para que podamos tener un poco más de contacto con la gente que nos sigue quiero hablar personalmente con ustedes que me conozcan, que sepan pues lo que se vive lo que tratamos de hacer siempre con muchas ganas, muy positivos y pues espero que les guste este nuevo proyecto y vengo a hablarles de las nuevas obras que el IDAM está haciendo el nivel de ballet es bueno, podría ser mejor pero yo creo que para lo que estamos iniciando como lo estamos haciendo es excelente tenemos muchos bailarines se los voy presentando poco a poco durante el paso del tiempo la idea es hacer estos videos de aquí hasta diciembre la última función que tendríamos me parece que es el 8 de diciembre les voy a pasar bien las fechas, los posters, todo lo que tenemos en puerta y pues espero que les guste la idea es que ustedes nos sigan y que nos acompañen, que nos apoyen, que vayan a las obras de ballet que apoyen al arte en Chiapas y que apoyándolo es simplemente darle un like a estos videos y ir a vernos a lo que es al Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa que ya les estaré diciendo todo lo que son las fechas y pues empecemos bueno pues aquí estamos iniciando en lunes regularmente comienzo los ensayos con la obra de Coppelia estas dos señoritas van a ser su angilda una bailarina a la vez de esta manera me aseguro que si hay alguna lesión una señorita pueda cubrir las dos funciones y también de esta manera ellas pueden enfocarse a lo que es su propia función y dar pues lo mejor que se pueda pues ellas todavía se están aprendiendo la coreografía por eso es que yo tengo que estar ahí adelante indicándoles qué es lo que van a hacer imaginando también a los jóvenes que van a estar bailando con ellas y este imaginando y ubicando dónde van a estar las escenografías y qué es lo que deben de estar este pensando porque cuando eres bailarina no nada más bailas sino también actúas uno, dos, dos, tres más giros dos, tres, 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 para uno, dos, dos uno, dos, dos uno, dos, dos cuatro apenas En esta parte están batallando muchísimo, todavía por eso se ríen que todavía no le encuentran el movimiento y se les olvida porque estas señoritas también se están aprendiendo todo lo que es el principal de Giselle. Bueno, pues ya terminé de hacer cuentas y ahorita pues voy por mi hijo y descanso un momentito y ya me arreglo para ir a Lidam a la casa. Todos los días, todos los días las señoritas tienen que hacer clase para mantener el cuerpo y aquí se nota que hay algunas señoritas que no están dentro de la compañía pero están dentro de la escuela y van a participar en la obra de Coppelia. Esas son las diferencias que vamos a tener. Giselle es solamente la compañía y Coppelia ya entraría a toda la escuela. Abdomen y chassee, dandiu, talón, cadera, plie, y uno. Nivelada, nivelada. Hombros, cadera, 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 y uno. Pase, develope, lejos, 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 quinta por hebra, uno. Estábamos ensayando, a ver, estábamos ensayando y nos quedamos sin luz. Ok, ya regresó la luz, vamos a seguir ensayando. Me metí a mi bandeja de entrada antes de irme al gimnasio. Dios de mi vida, todo lo que tengo que contestar, a ver si lo alcanzan a ver. Sí, de las preguntas que ustedes tienen. Ahorita voy a regresar y voy a ayudar a Nayeli a contestar. Regularmente no lo contesto yo, lo contesta Nayeli. Pero pues, ahorita regreso. Bueno, ahorita ya voy a casa de Doña Juanita, que es la que nos hace todos los vestuarios. Vamos a platicar de los vestuarios que nos hacen falta, de las dos obras que vamos a tener a final de este año. Como quiera, les voy a hacer un video especial para explicarles las fechas bien, cómo van a estar. Pero todavía andan unas ahí, este, volando algunas fechas. Por eso es que no las he podido dar. Pero si Dios quiere, ya vamos a tener ya bien las fechas. Como siempre voy tarde, pero lo peor es que ahorita no hay nadie que abra la escuela. Así que todas deben de estar afuera. Ahorita se las voy a enseñar cómo han de estar ya como desesperadillas. Bueno, pues con esto llegamos al final de este vlog. Espero que les haya gustado. No se olviden de darnos un like. Con eso nos apoyan muchísimo. Y también a suscribirse a nuestro canal. Nos vemos la próxima. Bye.